qué negocio es bueno para empezar. Hay varios aspectos a tomar en cuenta para formar una pequeña empresa en la actualidad. Generalmente, el 20% fracasa en el primer año y el 50% en los primeros cinco años. Sin embargo, esto no quiere decir que la idea de negocios que quieres emprender no tenga éxito. Lo importante es encontrar una buena apuesta. La mejor herramienta que tienes a la mano para detectar cuál negocio es rentable es la observación. Pon cuidado y analiza a tu alrededor qué necesita la gente. Si hay algo que funciona es porque gusta y hay demanda, así que si notas alguna idea de negocios que es exitosa y no está en otra zona, aprovecha para hacerte cargo de este mercado. Pero antes de embarcarte en este tren es preciso que estudies el movimiento económico, el sector y la competencia. De esta manera validarás tu idea. Familiarizarte con el mercado y conocerlo los problemas que se pueden presentar en el camino es clave para que estés más seguro que funcionará. Analiza los costos, posibles beneficios y demanda. Arma tu plan de negocios y evalúa tus finanzas. Seguro que con trabajo duro y determinación lograrás el objetivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir más información de emprendimiento. ¿Qué negocio es bueno para empezar? No hay una respuesta clara sobre cuál negocio es el ideal para comenzar tu aventura como emprendedor. Pero de acuerdo a las tendencias podemos sugerirte las siguientes ideas. 1. Tienda online. Esta alternativa sigue desarrollándose y se mantiene como una de las más rentables. Se puede vender casi cualquier cosa en línea, desde mascarillas, muebles hasta productos de belleza. Utiliza las plataformas disponibles para crear tu sitio web y compra en los mayoristas certificados para obtener la mercancía. Igualmente, puedes aprovechar la moda del dropship pin y no tener stock. Solo gestionarás la venta. 2. Suscripciones de café. Luego de la pandemia del COVID-19 surgió la modalidad de suscripción para los amantes del café. Se trata de pagar una afiliación para recibir mensualmente el producto en el lugar que elijas. Pero también hay suscripciones de productos de aseo, de belleza, ropa interior, dulces para perros y hasta de preservativos. 3. Paisajismo y jardinería. En los últimos años se disparó el interés por la jardinería y muchas personas han comenzado a cultivar sus alimentos y frutas. De esta forma surgieron las empresas de venta de semillas y suministros de jardinería a domicilio. Asimismo, el cuidado del césped y las plantas ocupa gran interés de la población. Aunque las personas quieren mantenerlo, no tienen tiempo y es ahí cuando aparecen estos negocios. 4. Mobiliario. Otro buen negocio para empezar es el de la venta de muebles sobre todo para el hogar. Los consumidores enfocaron su interés en este sector desde 2020 y no ha parado. Puedes abrir una tienda en tu localidad o vender el mobiliario en línea. 5. Limpieza profesional. Este fue uno de los sectores que más creció después del 2020. En Estados Unidos se espera que los servicios de limpieza profesional se crezcan significativamente hasta 2026. Es una buena idea apuntar hacia la limpieza de oficinas, cafés, restaurantes y tiendas. La mayoría cobra 25 y 50 dólares por hora. Si no quieres limpiar, abre una tienda online de artículos de limpieza y productos sanitarios. 6. Mensajería médica. Frente a la necesidad de atención médica a todos los niveles, piensa en ofrecer un servicio de mensajería médica. Esto implica transportar artículos médicos, muestras de laboratorio, medicamentos recetados y equipos. Necesitarás un vehículo en buen estado y saber administrar el tiempo. Con el tiempo hasta podrías requerir contratar a otros conductores para atender la demanda. La industria médica no deja de crecer. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció que los trabajos en atención médica ha crecido el 16% desde el 2020 y se extenderá probablemente hasta 2030. Esto sucede principalmente por el envejecimiento de la población. Los ancianos son los que demandan con mayor frecuencia el servicio de salud. 7. Ford Truck. Este negocio exige una fuerte inversión para comenzar porque implica la compra del camión y el gasto de licencias y permisos. Pese a esto sigue como uno de los más rentables y más baratos que abrir un restaurante convencional. Además, tienes la ventaja de que puedes ir a vender tus preparaciones a donde quieras. 8. Y lavado de autos. En la actualidad las personas mantienen por más tiempo sus autos. Esto los obliga a invertir en mantenimiento para tenerlos en buen estado. Algunos llegan a solicitar el servicio dos veces al mes. Expertos del sector proyectan que este negocio llegue a 20.7 mil millones de dólares para 2028. Llega a ser más rentable si el servicio es a domicilio. Los clientes seguramente pagarán más si lavan su automóvil en su casa, sobre todo si es de lujo y quieren una atención personalizada. Esto te ahorrará los gastos generales de un local físico. 9. Actividades formativas para niños. Los nuevos padres están invirtiendo hasta mil dólares al año por formación extracurricular para los niños. Podrías abrir una escuela de música, gimnasia, yoga, arte o deporte enfocada al enriquecimiento de los niños. 10. Diseño gráfico. Como todo lo relacionado con el marketing digital, el diseño gráfico se ha convertido en pieza fundamental para las marcas. El 73% de las empresas invierte en esta área para diferenciarse de la competencia. Si manejas Adobe Photoshop, Hill Stratter e Indecin, conviértete en diseñador gráfico independiente. Tendrás gastos mínimos y con la reputación que ganes tendrás cada día más clientes. ¿Ya decidiste cuál pequeña empresa iniciar? Deja que Hispanos Emprendedores te ayude para que profundices tu idea. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para recibir más información de emprendimiento.